Gracias por seguir con nosotros en Despierta Valle, ha llegado el verano y los padres ya tenemos que ir planeando qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos y para esto, para decirnos de las actividades que tienen en la ciudad de Macalén para los niños y los jóvenes, está con nosotros Ana Romero del Departamento de Parques y Recreaciones de la ciudad de Macalén, buenos días. Gracias, buenos días por la invitación. Al contrario, queremos que nos ayudes a informar a todos los padres de la Auditoria de Despierta Valle, cuáles son las actividades que está ofreciendo la ciudad de Macalén para esta temporada de verano 2015. Claro que sí, tenemos un poquito más de 400 programas que tenemos disponibles para todo el público, empezando desde los 6 meses hasta los niños de 17 años, entonces en sí queremos invitarlos a toda la comunidad a que vengan a inscribirse a nuestros programas, dependiendo de lo que les guste, tenemos programas de natación, de deportes, de baile, de danza, entonces ya es lo que les gusta hacer a los niños también. ¿A dónde se pueden registrar los padres o cuándo van a empezar las inscripciones? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí, pueden venir a buscar nuestro folleto de aquí de la ciudad de Macalén en cualquiera de los tres centros comunitarios que tenemos en Macalén, es LARC, Palmview y también Las Palmas. Pueden también buscarlo en el internet, estamos en el www.macalén.net, entonces ahí pueden buscar toda nuestra información, también pueden llamarnos para poder buscar alguna otra solución o buscarlo en las escuelas o cualquier otro programa que quieran buscar y para informes pueden llamar al 681-3333. 681-3333, está muy fácil. Platícanos también todos aquellos padres que por alguna razón no podemos llevar a los niños y todo, pero hay otras actividades que podemos hacer los padres con nuestros hijos llevándolos a los parques acuáticos que ahora tiene la ciudad de Macalén. Claro que sí, pues hacemos la invitación para que vengan a visitarnos a nuestras albercas, también tenemos lugares donde pueden los niños simplemente venir al parque, están abiertos, están disponibles, ya empezando este primero de junio tenemos nuestros programas ya listos y disponibles para toda la comunidad de los niños que vengan a vernos a nosotros. En la gaceta que tienes, en la revista, ahí pueden encontrar los horarios de cada actividad, pueden encontrar también, ¿vamos a tener jornada de películas este año? Claro que sí, tenemos las películas que empiezan el primer fin de semana de junio y durante ese fin de semana pues ya tenemos todas las películas hasta el último fin de semana del verano, entonces hay películas cada fin de semana, es cada sábado, empezando ya cuando se oscurece, así que despuesito de las ocho y media. Despuesito de las ocho y media, ¿y ves en qué parque? Ahorita vamos a estar en el parque de West Side. De West Side, que es el que está por la UER. Es el que está por la UER. Ahí, muy cerquita del Centro Cívico de la Ciudad de Macal. Está enfrente del Centro Cívico de la Ciudad de Macal. Ahí pueden ir con los niños, toda la familia es bienvenida. Claro que sí, es gratuito, invitamos a la comunidad, tenemos diferentes rifas también para que puedan venir a ver la película, disfrutarla y estar con las palomitas fuera de casa. Poder hacer algo con nuestros hijos es la invitación que hagamos un equipo con ellos, que seamos sus cómplices, sus amigos, llevándolos a las películas, trayéndolos a las albercas y es importante aclarar que la ciudad de Macalén está abierto para todos. Ah, eso sí, invitamos a, no nada más a la ciudad de Macalén, pero a todos los que vengan, los visitantes que vengan fuera, de lejos, de San Antonio, de Austin, de donde sea, para que puedan venir a nuestros programas también. Y las ciudades cercanas, que ya estamos aquí. Claro que sí. Con esto te agradecemos que hayas venido. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y te vamos a poner ahí, que nos digan las próximas películas que estén pasando para nosotros hacérselo llegar también a la gente y puedan encontrarlo también, esta información en nuestra página de Facebook y por estar disponibles con todo lo que ustedes quieren. Gracias por la invitación, invitamos una vez más al público que vengan a inscribirse, busquen nuestro folleto y ahí pueden recibir informes. Te agradecemos mucho, Ana, que nos hayas acompañado. Acompañado, usted no se vaya, que enseguida vamos a regresar con mucho más de Despierta Valle.